En esta ocasión nos dirigiremos hacia el norte del departamento de Antioquia para visitar una de las regiones más hermosas y un espectáculo de la naturaleza, el Salto de Guadalupe. Salimos de la ciudad de Medellín dirigiéndonos por la autopista que de esta ciudad conduce hacia todos los pueblos y ciudades del norte del país para llegar luego a este hermoso lugar, el Salto de Guadalupe. Acompáñenos. Antes de recorrer los hermosos lugares de esta región haremos una parada para descansar un poco y echarle gasolina al carro. Luego tomamos nuevamente la autopista para continuar con este viaje. En nuestro recorrido llegamos inicialmente a un hermoso municipio, un pequeño pueblo llamado Como suele suceder en la gran mayoría de los pueblos antioqueños, Los templos religiosos son dignos de visitar por la belleza de su arquitectura y el cuidado que de ellos hacen sus habitantes. Y como estamos en primero de enero, encontramos aquí en este templo el pesebre, uno de los símbolos de la celebración navideña de la religión católica. Y después de visitar este pueblo continuamos con nuestro recorrido, atravesando paisajes de gran belleza. Llegamos a otro hermoso municipio del norte de Antioquia, el municipio de Carolina del Príncipe. Y después de pasar por este lugar, llegamos al embalse de Troneras. En esta región son muy comunes los embalses, porque la geografía y la riqueza de sus aguas así lo permiten. Y después de pasar por el embalse, llegamos al lugar al cual nos dirigimos. El Salto de Guadalupe El Salto de Guadalupe La vista es impresionante, vemos aquí como el relieve nos muestra un gran cañón y al fondo el río Guadalupe después de cruzar por este lugar. Nos disponemos ahora a montarnos en el teleférico, el cual nos llevará hacia la parte inferior donde podremos apreciar la belleza del paisaje y contemplar el lugar donde se genera la energía eléctrica, la sala de máquinas. El descenso es bastante inclinado. Este teleférico es utilizado por los campesinos que habitan en toda esta región. Ellos pueden subir y bajar utilizando este medio para salir de sus casas para dirigirse a otros municipios. Solamente cuesta 100 pesos utilizar este servicio. A medida que descendemos, vamos observando el lugar hacia el cual nos dirigimos. Son aproximadamente unos 700 metros de descenso. También podemos apreciar aquí las tuberías que recogen el agua desde la parte superior para transportarla hacia el lugar donde se genera la energía eléctrica que servirá para surtir a todos los municipios de la región. Y mientras descendemos, va apareciendo poco a poco la cascada, el Salto de Guadalupe. Vale la pena realmente visitar este lugar. ¡Gracias! 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 Aunque hemos bajado bastante, aún nos falta un buen tramo para llegar. ¡Gracias! ¡Gracias! El Salto de Guadalupe se llama así porque está dentro del perímetro del municipio de Guadalupe, un pueblo que queda cerca de aquí y que se llama Guadalupe en honor a la Virgen de Guadalupe de México. Nos bajamos del teleférico para observar de dónde hemos descendido y quedarnos también impresionados con la vista que hay ante nuestros ojos. La Virgen de Guadalupe Una foto para el recuerdo Esta es la construcción dentro de la cual se encuentran todas las maquinarias necesarias para la producción de energía eléctrica. A ella llegan las tuberías que estamos apreciando en este momento. La cantidad de agua que estamos viendo descender por el salto en época de invierno aumenta mucho más. Comenzamos nuevamente el ascenso en el teleférico. Aquí vamos a apreciar otras imágenes diferentes a las que pudimos ver en el momento del descenso. Vemos aquí las tuberías de las cuales hemos hablado anteriormente. Cabe anotar que el ángulo o la inclinación Que tienen estas tuberías al descender es bastante alto. Cabe anotar que el ángulo o la inclinación 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 De esta manera hemos hecho este recorrido por esta hermosa región del departamento de Antioquia Hasta otra oportunidad Cabe anotar que la inclinación Cabe anotar que el ángulo o la inclinación Cabe anotar que el ángulo o la inclinación Cabe anotar que el ángulo o la inclinación